¡Vaya! ¡Oh, yo! ¡No, no, 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 no! ¡Alto! ¡Vaya, ya está vacío! ¡Blanco! ¡No va igual! A mi no me parece que me atraviese un muro de hormigón y luego trozos de madera no me lo atraviese, tío. Estas cosas, los aire acondicionados de los techos, se atraviesan. Ya, eso lo sé. Con cualquier arma. Te caes uno atrás. Es una animación, tío. Tiene arma. El resto del equipo está al frente. Vamos a pulsar. Súmete, suéte. Tenemos gente. Tenemos gente arriba. Se aplaca uno ahí. Aquí hay otro. Estamos en la casa grande. Aquí, arriba, arriba, arriba. Vea, 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 que tiene piso. Yo estoy seguro, yo estoy seguro. Viene, viene. Viene, viene. Y lo aquí. Ya, ya, ya. Me lo vi. Hay gente en la casa grande. Y por afuera. Aquí. Voy, 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 voy. Hay otro, hay otro. Me ha salido un hitmarker detrás. Porque me sale un hitmarker detrás. Si no era de mal, sí. No hay otro. 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 Listo. Bro, ayúdito más. Me sigue invitando. Déjame invitarme, coño. Mira, se bajó el coche. Tocaba un tiro. Matido. Eh, dame una placa o dos. Aunque sea. Enrique, muévete, bro. Porque si no vas a morir. Also. Gracias, gracias. Matido. Dispararme, Rubio. No se me viene. Disparo aquí. Yo muero. Me voy a matar. Lo mató, lo mató. Yo muero. Me voy a matar. ¿Todo lo mató? Ven, ven, ven No puedo irte allá arriba No, no, ya llego, ya llego Lo que no tengo son placas Me caen aquí delante, bro, dos Dos aquí delante mía, vente Vale, voy, voy, espérate Estoy contigo De la caja, ahí Sí, voy Ya entro, dos Yo voy por las armas Se ha tirado placas aquí, Enrique Ya llevo cinco Hay uno aquí al frente en el nodo Se disparan de atrás En la casa, me disparan Tú me maté, eso es normal Se cago uno? Sí Me mataron Sí, no se mueven de ahí Papel, vete ahí, vete ahí, tú voy por mis armas Hostia, corre, tú No, yo vengo por mis armas Vienen tres tú ahí, pocos No, yo vengo por mis armas No, yo vengo por mis armas Aquí vamos aquí No, me stuneando atrás tú No, me stuneando atrás tú Uy, aguanto Estoy bien, estoy bien ¿Los tienes? No, me vienen tres, bro Los tres que te fueron a ti Los tres que te fueron a ti Toma No, no Tengo gente, abajo, sí, no es nada Tengo gente, abajo, sí, no es nada Estoy bien, estoy llegando Tengo tío de abajo y abajo ¿Está en la tienda? Sí, la vi, en la tienda, sí, sí, eso es su equipo. Es su equipo. Me muerto, cada uno más dentro. Vale. Otro tío, otro tío, otro tío. ¿Dónde lo batiste, en la tienda? Allí, no, no, me lo batiste aquí, me lo batiste aquí. Tiro de ataque, tiro de ataque. ¿Tiene uno más? ¿Para tienda? Vale, jugué. Ah, tío, uno. Bueno, me dio la Q. Vale, dio Q, confirmé. ¿Van a quedar? ¿Van a quedar? ¿Van a quedar? Un bravo, toma, para ti. Ahí va. ¿Van a quedar? No hay niña, hay más. Por aquí. ¿Esto? ¿Vime por tirolina? Por aquí. No queda, perdón, por allí. ¿Por dónde? Por... Yo te sigo. Están arriba ellos, eh, los que da los tres a la izquierda. Vale, sí, sí. Bueno, pero también los de la derecha, ¿no? Sí, pero esos están abajo. Esos no están arriba. Vale. Están de aquí, estamos aquí. Te sigo, el follow-up. Ya te veo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Están abajo estos, ¿no? Tira, vamos, tira, vamos. Al frente uno. Está todo siendo, se revivió. Este es abajo, este es abajo. Este está ahí batido. Este está batido. Sí, este está en segunda planta. Sí, este está en segunda planta, estoy seguro. Ahí está en orilla. Acá hay Gulak. Tocado. Tocado. Otro, bajáis. Tocado, otro, sí. Tanto. El otro es Gulag. Hay dos Gulag en el cielo, vamos a cuidar nosotros. Te han de pedir más abajo. Vale. ¿Dónde las pidieron? Abajo, la nave está aquí. Me dieron, me dieron papel, estoy safe. Le he crackeado. ¿Quién te ha dado? Un auto más por culo. Estamos muy mal, hay que ir para atrás. Ya sigo. ¿La torre de agua lo mataste? ¿La torre de agua lo has matado? No, yo no. Está muerto, ya lo mataron creo. Vamos por aquí a la tienda. Vale. Están abajo donde nos matamos, donde nos matamos antes a todos. Vale, vale, vale. Ahí está. Hay que pillarle por la espalda, tengo a V. No les veo. Pero vamos a izquierda, ¿ya? Hay que ir a por aquí a por él. Viene, viene para acá, viene para acá el tío. Sí, lo veo. Buenísimo. Vale, ya espera a que salgan esa gente. Tenemos buena poche aquí. Yo voy por las placas, que no tengo muchas. Vale, pero a la izquierda son dentro de la nave. Está el Gulag. Vamos aquí, vamos aquí. Oh, ok, lefto. Talgo bien, pero la cítula. Acá, hay gente de que entrar que tu visitas en el canal. Quedó una izquierda y el otro al lado. Sólo Gotcha City. Quizás profundidad y suelС uma semana non-mueva Como que acá no hay para el teu d comparison. Aunque empiezo, tengo un metro riot, Vete derecha, vete derecha, vete derecha para la mascara, me voy para atras Yo tengo mascara, yo tengo mascara Espera que te vayas para derecha, me gana entre ellos Vale, no, me muero, me muero Yo me voy a borde a tope, no estoy Vale, vale, no pasa nada Más que nada va a poder entrar, si Yo estoy bien, yo estoy bien Papel, si no puedes, va Yo aquí contigo Quedan dos Vale, no voy, no voy No voy contigo, no voy contigo No estoy contigo, no estoy contigo Un tajo nuestra Dentro Cierra la puerta Llego uno Oh no Madre mía Madre mía Que compartidita, no Me pega una cantidad de tiros al aire Chaval Uuuuuh Ese, 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 el tío es el último que estaba solo Estaba adentro Escuchame, el compañero ha saltado del techo donde estábamos nosotros, tú Le pica un tiro Jejeje En toda la cara Te ha dicho de todo el pavo Hostia, tu no me diré, 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 no me diré Chau 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 Chau